Buenas noches de Facebook El tema únicamente en favor de la verdad Vamos a esperar a que Alberto se conecte Bienvenidos todos Vamos a esperar aquí haciendo la oración del sanador Mientras tanto Los invito a cerrar los ojos Y a que hagamos juntos esa oración Bienvenida Adelita Por aquí veo que te conectaste No los veo a todos Alberto si entras Escribes por favor un mensajito Bueno, mientras tanto entonces los invito a que Cerremos los ojos y Y hagamos la oración del sanador Estoy aquí únicamente para ser útil Estoy aquí en representación de aquel que me envió No tengo que preocuparme por lo que debo decir Ni por lo que debo hacer Pues aquel que me envió Me guiará Me siento satisfecha de estar donde quiera que él desee Porque sé que él estará allí conmigo Sanaré a medida que le permita Enseñarme a sanar Bueno, por aquí veo que Que Alberto ya se conectó Vamos a invitarlo Adriánita, buenas noches Bienvenidos todos Alberto, ya te envié la invitación Hola Edi, bienvenida Hola Alberto, buenas noches ¿Cómo están? Qué gusto Qué gusto verte otra vez ¿Me ven bien? ¿Me ves bien? Te veo muy bien ¿Y tú? ¿Tú escuchas bien y se ve bien? Bueno, pues súper bien Bienvenido Alberto, qué gusto Gracias, gracias Es un honor Es un honor para mí estar aquí compartiendo Toda esta experiencia contigo Y con todos mis hermanos Gracias Alberto, sí La idea era O es justamente Que compartamos Esa comunicación En donde hemos estado hablando De cómo acompañarnos De cómo podemos ayudarnos mutuamente Manteniéndonos siempre en favor de la verdad Entonces, pues hace un momento Les pedía a los que estaban conectados Que hicieran una entrega A través de la oración del sanador Sí No sé si alcanzaste a escuchar ahí Sí, la escuché La estaba escuchando Bueno Bueno, entonces Perfecto Y bueno Podemos darle Darle apertura A esta charla A este tema En favor de la verdad Siempre Siempre me Me gusta Esto de mantenerse atento En favor de la verdad Que Otro uso Que le damos al tiempo ¿No? Si bien el tiempo no existe Un curso de milagros Pues Parece que nosotros Vivimos en el tiempo En el espacio Y en el En la acción Parece que nos movemos En el tiempo Y eso es exactamente Lo que Un curso de milagros Nos dice Que usemos ese tiempo En favor Entonces Bueno No sé si Nos quieras comentar algo Sí Es Es Lo que toca decir Es Es poder Darle tiempo Al tiempo Para salir del tiempo Como dice En las lecciones Del curso Pero Porque el tiempo Aquí es como un obstáculo ¿No? Para Para poder Aparentemente Es tener la conciencia De esta experiencia Entonces Parece que Que toma tiempo Todo toma tiempo Es un absurdo Porque Inventamos el tiempo Para Para perder el tiempo Porque No tenemos tiempo No tenemos tiempo De nada ¿No? Y Vivimos Vivimos a los afanes Vivimos en las carreras Del mundo Y nos cuesta mucho Invertir tiempo En favor De la verdad Claro Como Que lo postergamos Postergamos mucho Ese tiempo Y Y nos diluimos ¿No? Nos diluimos En una supuesta Intención De hacerlo Pero Pero siempre Lo postergamos Lo respetamos Y siempre Nos esperamos En que En que no se pudo ¿No? En que no se pudo Y Y Es Pero bueno Es Es como Es como El tiempo De El curso Siempre Nos dice Detente Y Y siempre Nos propone ¿No? Como Siempre Un nuevo Comienzo Entonces De Esa Voluntad Para Poder Para Poder Iniciar La voluntad De la que También Nos habla El curso La pequeña Que tiene Que ver Con todo Y que Tiene que ver Con este Camino Que hemos decidido Camino Entre comillas El aprendizaje También Entre comillas Ya sabemos Que es un Recordar Entonces No sé Si tú nos Quieras contar Un poco De tu Experiencia Con Una Pregunta Una pregunta Porque creo Que se está Entrecortando Cuando hablas ¿Es normal O solo Yo O qué Está Pasando No Yo me Escucho Como con Le voy A bajar Un poquito Pero Para que Por favor Nos confirmen Ahí en el chat Si se Se está Entrecortando Ahora es menos Pero antes Cuando estabas Hablando Se estaba Entrecortando Un poco Bueno En caso tal Podríamos Volver Si Dejamos Esta Esta Conexión Si se Entrecorta Un poco Y se Nos pueden Confirmar Por favor Para saber Si Si mejor Aún No Bueno ¿Qué tal Si continuamos Alberto Y Ahora no Yo creo Que ya se Mejor Bueno Yo le Bajé Un poquito De volumen A mi celular Como para Si mejoró Así Le bajé Un poco Más Bueno Está bien Sí Alberto Entonces Te preguntaba Cómo te fue A ti Con esa Toma De esa Decisión Eh Eh Perdón ¿Cuál Decisión? Sí Hablando De De tomar La decisión En favor De la verdad Si mejoró Será ¿Cómo Te sientes Tú? ¿Cómo ¿Cómo Es tú Que fluye Tu vida Cuando tomas Esa Decisión? Y ¿Cómo? Ok Lo primero O sea Para mí Lo primero Lo primero Antes de tomar Una decisión Es Aquietar Mis pensamientos Aquietar Mi mente Primero Lo primero Es aquietar Y crear Un espacio Y ese espacio Nuevo Invito A Dios O sea Invito La presencia De La presencia De Dios A mi lado Entonces Como que Creo Una nueva Comunicación Creo Un nuevo Espacio Se puede decir Como una burbuja Creo un espacio Para sentir El amor Para vibrar Para ser consciente De la presencia De recibir A Dios Sí Porque para mí Dios O la verdad O el amor Que estamos hablando Es lo mismo Hoy precisamente Ahora leemos Una parte Donde dice Que La verdad Es humilde Solo El ego Es arrogante Pero Cuando tú Aceptas la verdad La humildad Es el reconocimiento De tu ser De tu grandeza De tu majestuosidad O Tu divinidad ¿No? Y solo toma Un instante Es un instante De aquietar Mi mente Hoy podríamos leer Que es mi lección Favorita Fue la La primera lección Que me inició En el curso Cuando yo leí Porque Las primeras Iniciaciones Había una maestra Me puso a leer La lección Y era justamente La lección Que me quedó Marcada Para toda la vida La 221 Que es la lección Del perdón La 221 Dice Que mi mente Está en paz Y que todos Mis pensamientos Se adquierten Cuando yo hice Esa lección Literal Literal Mi mente Hizo así Mira Mi mente Hizo así Se alineó Y me acuerdo Que había una cantidad De gente Y mi mente Se aquietó Y tuve una experiencia El regalo Fue para mí Porque mi mente Era súper frenética Súper Hiperactiva Estaba en todas Partes En todos los momentos Distraída Frenética Insegura Etcétera Etcétera Y cuando recuerdo Cuando leí Esa lección Por primera vez Si quiere La leemos Para iniciar Esta Esta Porque en esta lección Habla De Cómo entrar A este momento Todo el curso Yo creo que Habla De la experiencia De la experiencia De la luz O sea Invitar La luz De mi mente Ser consciente De este instante De esta Se puede decir De este momento Cuando yo Entro Y tú entras Como que hay un silencio Creamos un espacio nuevo Un espacio sagrado Esto es lo que el curso Llama Y tú lo sientes Y yo lo siento Y todos lo sienten O sea Todos los que entran A este A este círculo Que es lo que el curso Lo llama El círculo de la expiación ¿No? Es donde entramos todos En un instante Donde todos Nos comunicamos Para escuchar La voz de Dios Solo la voz de Dios O la voz del Espíritu Santo Entonces tú Por tu experiencia Nos puedes decir Que si es posible Es una experiencia Es una experiencia De sentir Para mí Hoy vamos a hablar De la palabra sentir Porque el amor Se siente El amor Cuando tú hablas Del amor Es diferente Cuando lo sientes ¿Verdad? Sí Mira que Mira que el curso Habla de eso ¿No? El curso nos dice Lo que digas El contenido verbal Es irrelevante Pero lo que está detrás Que es esa O debe ser esa experiencia Lo que está detrás De ese contenido Eso sí Es lo que trae La enseñanza Pero el contenido verbal No Eso no importa ¿No? Y es justo A favor de eso Que nos debemos mantener Por eso Para mí La práctica Del perdón Es sentir ¿No? Sentir La emoción Llámese como se llame Lo que está Ocurriendo en este momento La emoción Que está Que está saliendo Que está Que está sintiendo En este momento No importa la emoción Puede ser tristeza Puede ser ansiedad Puede ser miedo Y solamente es Abrazar Sentir Abrazar Darle Acogida A esa emoción Eso que está saliendo Que está surgiendo En este momento Es una práctica Perfecta Para entrar En silencio Yo pienso que La verdadera Comunicación Con Dios La verdadera Comunicación Con el amor Es cuando Tú dejas Un espacio En inglés Se dice Falling in love ¿Sí? Caerse En el amor O sea Soltar Todo Por un momento Mis ideas Mis pensamientos Todos mis juicios Todo El bagaje El bagaje Que traigo Hasta este momento Y es un buen momento Para vaciarse Emptiness Como caer En este vacío Y Ahora Eso Eso Alberto Es súper importante ¿No? Es como Un Un regalo Que nos hacemos Todos Al Al quedarnos En esa quietud Es que A veces En el momento De la emoción Casi que ni podemos ¿No? Casi que ni podemos Entrar en esa quietud Se nos olvida Se puede olvidar Se puede olvidar Lo complejo Pero es justo En esto Que consiste Este entrenamiento En que si Podamos hacer Esa pausa En un momento Como esos ¿No? Porque la Puede ser fuerte O puede no ser Tan fuerte En lo que llamamos En lo que llamamos Pero la invitación No importa De qué tipo Sea esa emoción Es a pararnos ¿No? Es separarse Como tú dices Y ese abrir Un espacio Diferente Tiene que ser un espacio Totalmente diferente A aquel En el que nos Encontramos Porque si mantenemos El espacio Del miedo Pues cómo salir De él ¿No? Si Como tú dices Hay que mirarlo Hay que observarlo Y abrirnos A ese nuevo Espacio Como lo llamas Para poder Para poder Digamos que ese es Como el primer paso Para poder Abrirnos A esa posibilidad Perdón Así es Es solamente Aceptar Aceptar ese momento Tal como es Podemos hacer La práctica Porque es Una práctica Interesante Es decir Yo siento No más Yo siento Yo siento Yo siento Y dejar que Ese sentimiento Surja No importa La emoción Porque La práctica Pienso yo Es como Dejar el pensamiento Soltar Descartar Ese pensamiento Y entrar En el sentir Porque en el sentir Como que hay otra fuerza Hay una fuerza magnética Que atrae El pensamiento Bueno Es lo que dice La neurociencia El pensamiento Es eléctrico Tú emites Tú Emites Estos pensamientos Y Cuando sientes Es Tú atraes Es Es la magnética La energía Magnética Es pensamiento Y sentimiento Cuando tú permites Sentir X emoción No importa cuál Cuando tú permites Sentirla Y la aceptas Al ocurrir Milagro Claro En esa aceptación Está Eso que el curso Llama a ver De otra manera ¿No? Porque Es No querer Cambiar El hecho El que está Ocurriendo El hecho O sea Yo tengo que reconocer Que Vamos a hablar De cualquier emoción Del miedo ¿No? Tristeza O Soledad Por ejemplo Por mencionar Cualquier emoción Que provenga Del miedo Soledad ¿Sí? Desesperación Entonces Lo observo ¿Sí? Y esa aceptación Que tú dices Es Bueno Parece Sí Acá está Aquí está En el mundo real No está ocurriendo Pero para mí Es real Como dice Jesús No es cierto Pero tú lo estás Haciendo real Por eso Por eso crees Que está sucediendo Entonces Esa aceptación Es Poder ver De otra manera ¿No? Poder ver con paz Confundimos La aceptación Con resignación ¿No? Pero es Es algo Totalmente Diferente Lo importante Aquí es Es sensibilizarte A cualquier emoción En el mismo momento De sentirla ¿Sí? Porque cuando tú Te haces presente En la emoción Tú invitas A que la luz De tu conciencia Ilumine Tu sentir Entonces tú entras Y abrazas Es como el amor ¿No? El amor Lo abarca todo Es como un manto Es como Cuando tú invitas A Dios A tu corazón Por eso el primer Por eso el primer Mandamiento Jesús es Ame a tu Señor ¿No? Con todo tu corazón Dice Con todo tu corazón Con toda tu mente Con toda tu fuerza Y con todo O sea Con toda tu alma Pero lo primero Pero lo primero Dice con todo tu corazón Porque cuando tú A ver ¿Cómo lo digo? Cuando tú sientes amor La comunicación Eso ya está demostrado Científicamente Que el corazón Cuando tú sientes Las vibraciones Las vibraciones La frecuencia Las vibraciones Son Son Todas abarcadoras O sea Es como Cuando tú botas Una piedra En un agua En un océano Los círculos Las ondas Y esas cosas Se van propagando Se van extendiendo Y van creciendo Lo mismo es el amor Por eso Envolver Por eso cuando tú sientes Cuando tú honras Tu sentir No importa la emoción Incluso podemos hacerla Por ejemplo Tristeza Tú honras la tristeza O sientes el miedo Sientes tu ansiedad O sientes tu dolor Todo eso Está llamando Todo eso está surgiendo Para Para tú dar amor Para tú Para 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 Está Está pidiendo Como un niño Pidiendo atención Pidiendo amor ¿Sí? Esa emoción Cuando tú Abandonas Todos tus pensamientos Y te enfocas En la conciencia En tu interior Todo comienza a cambiar Lo que tú dices Comienza a ver Las cosas De otra manera Porque cuando tu corazón Bueno Eso Hay unos Hay unos Hay unos Experimentos Científicos Con Joe Dispenza Que ellos Han hecho Experimentos De Heart Math Heart Math Es 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 cuando Tú entras En el sentimiento Comienzas A ¿Cómo se dice? La La conciencia Comienza a expandirse Comienza a crecer Es como Y el curso lo dice El amor Es todo abarcador Se extiende No hay opuestos Al amor Entonces la fuerza Del amor Es en el sentir Pero fíjate que Hablando ya En el tema El ego No quiere sentir Porque si tú Sientes El ego Desaparece Tu historia Desaparece Claro Tú te refieres A ese sentir Del amor A ese espacio Todo es amor Todo es amor Andreita Todo O sea El miedo Es una petición De amor Todo conflicto Es una petición De amor Es un amor Que no ha No ha sido Transformado Por eso Por eso Me encanta El entrenamiento Porque Nosotros Estamos viviendo Un proceso Pero hay que Entrar en el proceso Y el resultado Del proceso Va a ser Lo que yo desee El merecimiento Yo soy digno De amor Tú eres digno De amor Somos dignos De amor Si lo ves Esa es la verdad Y sabes Que Me llega una figura Con esto Que tú estás diciendo Y es Y es la figura De un manto Protector Entonces Es Un manto Protector Que nada Juzgaría Ninguna emoción Del miedo La juzgaría Porque Detrás de cualquier Emoción Del miedo Lo único Que habría Sería Un reconocimiento De una petición De amor Entonces Entonces abrigaría Todo Bueno Estoy hablando En infinitivo Pero abriga Todo Ese manto Abriga Lo acepta El manto Algo bello Que has dicho El manto Es como Un lazo Tú entras A un lazo O una ¿Cómo se llama? Una burbuja Es la palabra Tú entras A una burbuja Y cuando la burbuja Está en estado De belleza De amor Es un instante santo Para mí Es el asombro El enamoramiento ¿No? Cuando El éxtasis El estado Del ser Cuando entra Y se completa A sí mismo Cuando se llena ¿Sí? Es algo hermoso Pero Y ese es el estado De plenitud Fíjate que La plenitud Solo puede ser Llenado O sea Espérate a ver Si lo puedo decir Tú me hiciste Una pregunta Que sí O sea Hay un requerimiento Y es poder Soltar Soltar ¿Sí? El primer paso Es soltar Porque cuando tú Sueltas Hay como una especie Vacío Hay como una Vacuidad Entras a una Vacuidad Y puede entrar El amor Ahí entra el amor Se puede decir Para aceptar O incluso Incluso En las parejas O en el amor En un niño Si has visto Que los niños Son muy receptivos O sea Tú miras un niño Y no hay nada O sea O sea No hay nada En el sentido Que tú puedes Entrar en la mirada De un niño Sí No hay barreras No hay No hay No hay como No hay Capas No hay capas Es completamente Transparente Así es Así es Es hermoso Esa es la inocencia ¿No? La inocencia De la que nos habla El curso Y es posible Vivir en Vivir en esa inocencia Es el estado Natural de la mente El curso Lo llama A la abstracción Dice La abstracción Es el estado Natural de la mente Pero nosotros Lo volvimos Concreto ¿Sí? Lo volvimos Concreto Lo volvimos Antinatural El estado De nuestra mente Es un estado De infinitud De plenitud Que es el estado De la morfía Que es el estado Del amor El amor Imagínate El master teacher Decía que el amor Era la suma Y la sustancia De la realidad Imagínate Ahora Sí Es interesante El sentir Porque Yo pienso Que en el sentir Cuando tú sientes Como que Las palabras Se acaban Los pensamientos Se acaban Y solo Duró Un instante Y se acaban Esos pensamientos Exacto Y se detienen Sí Y al detener El tiempo Te quedas Solo En el instante Santo Es el instante De la unidad Con todo Así es Y es que ¿Por qué nos pasa Eso Alberto? Nos pasa Porque nos olvidamos ¿No? Empezamos a cuestionar La identidad Empezamos a Preguntarnos Quiénes somos Y la respuesta Ante esa pérdida De esa información Digamos Ese conocimiento Es Pues soy un cuerpo ¿No? Soy un cuerpo Y al creerme un cuerpo Me separo Pero cuando retorno A la idea De espíritu Mente Es cuando Finalmente Nos podemos Volver a encontrar Es una práctica Que toma tiempo Es una práctica Que toma tiempo Al parecer Este momento Por ejemplo Este momento Se puede abrazar Y permitir Plenamente Que suceda Dejar que suceda Y hay una frase Hay una lección Del curso También que habla De la paz Y la paz Es dejar que las cosas Sean exactamente Como son ¿Sí? No tengo que cambiar Nada Solo tengo que aceptar Lo que está pasando En este momento Volviendo Volviendo al tema Es caerse en el amor Caerse en este momento Dejarnos El máster también Usaba una palabra Dejarnos Marinar Por el amor De Dios Sí Qué hermoso Hagámoslo Hagámos un momento De silencio En aceptación Y en abrir Ese espacio ¿Qué te parece? Hagámos un minuto Buenísimo Para aceptar Aceptar ese sentir Para aceptar Aceptar ese sentir Y aceptar tu sentir Y el sentir Y el sentir Del otro También Buen tarde Cerremos los ojos Y sin tanto Un momento ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Qué hermoso. ¿Te cuento mi experiencia? Sí, claro. Mira, es muy lindo porque es tan simplemente en aceptación. De lo que parece estar ocurriendo, desaparece el juicio. Desaparece cualquier pregunta que tengas. Sobreviene un descanso que subyace en esa quietud. Es decir, encuentras paz y otra cosa, no esperas nada. Claro. Fue tan corto, pero ese fue mi sentir ahí. No hay juicio. Claro. No espero nada. Acepto. Y dejo que fluya, ¿no? Dejo que fluya como tenga que fluir. Algo que yo estaba sintiendo ahorita es una toma de responsabilidad. O sea, estoy haciéndome cargo de este sentir. Sí. Yo soy responsable. Sí. Cierto. Y ese es el primer paso del perdón, ¿no? Estoy permitiendo que suceda. No me estoy oponiendo. Sí. Ay, qué hermoso. Qué hermoso es lo que acabas de decir. Porque es como tomar las riendas de lo que estoy viviendo, ¿no? Así es. Y es, claro, el curso dice, tu única responsabilidad es aceptar la expiación. Hacerte responsable de tu experiencia. ¿Cuál experiencia quieres vivir? Me encanta la... Hay una oración de la responsabilidad que dice, ¿cómo? Soy responsable de lo que veo. Elijo los sentimientos que experimento. Yo elijo. Y decido lo que... Pero ese es el sentir, mira. Yo soy responsable del amor o del miedo. Si tengo miedo es que estoy cediendo el poder, ¿no? No estoy tomando las riendas, como tú dices. Qué hermoso. ¿Por qué? Porque eso nos libera de culpa. Claro. Como es... Desde el curso, a veces confundimos la responsabilidad con culpa. Uy, Alberto, esto es magnífico. Mira. Es muy simple, ¿no? O sea, hacer responsables de la expiación. No es cargar con culpa por lo que parece estar ocurriendo. Acepto. Me hago responsable de este momento, pero para hacerme responsable tengo que entrar en esa quietude. Es fantástico. Claro. Esto no cambia el problema porque a veces no lo queremos entender. Decimos, todo lo que está pasando es por culpa mía. No. No. Simplemente acepta tu responsabilidad de transformar eso. Ahí entra el poder de elegir, el poder de decisión. ¿Yo qué quiero ver? ¿Sí? ¿Cómo quiero verte yo a ti? ¿Cómo quiero ver yo a mi hermano? ¿Cómo lo quiero ver? Ese es el poder de decidir. Esa es mi responsabilidad. Qué lindo, Alberto. Mira. Y ahora que tú dices eso, ¿cómo quiero ver a mi hermano? Eso significa que sí podemos ayudarnos, ¿no? Por supuesto. Estamos aquí para ayudarnos. Yo pienso que nuestra misión, en la 139 lo dice, nuestra misión no es tanto, sí es ser felices, pero nuestra misión es venir a ayudar a mi hermano. Sin mi hermano yo no puedo hacer esto. El cielo está incompleto sin ti. Así es. Entonces, esto nos da muchas pistas, digámoslo así, también porque en la vida práctica nos preguntamos, ¿cómo ayudamos? ¿De qué manera podemos ayudarnos? La única forma, o sea, Jesús lo dice, yo doy la vida por mis hermanos. ¿Te acuerdas? Dice Jesús, nunca te dejaré desamparado. O sea, yo estoy aquí. Porque acuérdate que Jesús es la energía del amor, es la conciencia crística. En otras palabras, es la perfección que tú ya eres. Y Él dice, hasta que tú no te aceptes, hasta que no aceptes la perfección, que tú eres el perfecto Hijo de Dios, pleno, sano, íntegro, resplandeciente en el reflejo de su amor, hasta que no aceptes eso, hay trabajo para hacerlo. Alberto, como quien dice, tenemos que tomar partido de un solo bando. Así es. Así es. Eso también lo dice el curso, ¿no? Tomar partido de un solo bando. Sí. El entrenamiento mental es ese, es poder escuchar una voz, que es la voz de la verdad. La voz del espíritu. Mira lo que encontré aquí. Ahí está abierto. Escucha esto. Ah, no, bueno, esta es otra. Ah, bueno, pero también dice lo mismo. Dice, aquí dice, ¿puedes imaginarte lo que sería un estado mental en el que no hubiese ilusiones? ¿Puede imaginarse un estado mental en el que no hubiese ilusiones? ¿Qué sensación te produciría? Trata de recordar algún momento, quizá un minuto, o incluso menos, en el que nada vino a perturbar tu paz, en el que te sentiste seguro de ser amado y de estar a salvo. Trata ahora de imaginarte cómo sería si ese momento se pudiera extender hasta el final del tiempo y hasta la eternidad. Luego deja que la sensación de quietud que sentiste se multiplique cien veces y luego cien veces más. Y entonces tendrás un atisbo que no es más que un leve indicio del estado en el que tu mente descansará una vez que hayas llegado a la verdad. ¿Qué tal esa idea? Perfecto, esa es una lección. Esa lección es, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. Porque lo único que puede corregir es la verdad, son las ilusiones. Las ilusiones, ¿qué son las ilusiones? La falsedad, las mentiras. ¿Qué corrige las ilusiones? La verdad. Y ahora podemos leer la lección de la verdad, porque la verdad dice, la verdad es verdad y nada más es verdad. Lo opuesto a la verdad no existe. ¿Qué es la falsedad? Nada. No existe. Pero le damos valor a lo que no existe. Entonces, voy a ponerte una idea de la vida cotidiana. Voy a ponerte una idea de la vida cotidiana. Pues, aplica para cualquiera, ¿no? Veo a un amigo en una situación de dificultad. ¿Qué pasa conmigo como practicante del perdón? ¿Qué pasa conmigo cuando veo a un hermano en una situación de dificultad? ¿Sí? Porque si hay una petición, sabemos que hay una petición y nos preguntamos, primero, esta situación, ¿para qué está allí? Puede que caigamos en la trampa y nos preguntemos, ¿pero por qué? ¿Sí? En el por qué nos quedamos dando vueltas sobre el mismo asunto. Si lo vemos con un poco más de quietud, porque toca quietar, es para qué estás tú allí. Y no hacer un enganche desde el dolor con la situación que está viviendo mi hermano. Es lo que se llama la energía. Y no me engancho con el otro y ¿qué hago allí? ¿Sí? ¿Para qué está esa situación ahí? No solo para mi hermano, ¿verdad? Sino para mí, que me está mostrando esa situación de mí mismo. Bueno, ya sabemos que somos una sola gente. Pero como aspectos de la mente, sabemos que esa situación está ahí para un propósito. Para mí es una gran oportunidad. Porque ese hermano me está reflejando algo mío. Algo de mí para yo sanarlo en mí. Al yo sanarlo en mí, por supuesto, mi hermano se va a sanar conmigo. Porque acuerden que la sanación ocurre de dos en dos. Cuando se cura, no soy el único que se cura. Dijiste algo hermoso. Hay una parte, no me acuerdo en dónde exactamente en el curso, dice, nunca permitas entrar en el sueño. ¿Cómo es? Es diferente el soñador al sueño. Despertar, o sea, ver la verdad de mi hermano es lo que tú dices. Es ver que mi hermano por un momento está equivocado o ni siquiera equivocado. Está viviendo una línea de tiempo, simplemente. Y ahí yo me uno. No me uno en el dolor. Porque, como dice Jesús, yo sé que... Acompaño a mi hermano porque yo sé que el dolor no existe o el miedo no existe. Pero mi función aquí es acompañar a mi hermano para... ¿Cómo se dice? Atravesar ese momento. Porque es como un momento de confusión, un momento de miedo, un momento de rabia. Y él solamente es acompañándolos. Es como el padre con el niño, ¿no? El niño tiene miedo de pasar la cuadra. El padre lo que hace es acompañarlo. Cuando pasa el miedo, wow, ya pasó el miedo. Está bien. O pasó la rabia. O pasó la... Es como... Yo diría que somos más acompañantes. Esa es la palabra. Somos... En inglés se dice mighty companions. Somos compañeros poderosos. Nos estamos acompañando. Compañeros poderosos. Siento lo mismo, Alberto. A veces... Siento lo mismo. Siento que somos acompañados. Que nos podemos volver poderosos. Compañeros de camino, como dice Jesús. Y que... Y que a veces... Ponemos como la... La misión nuestra. Como en unos términos inalcanzables. Es decir, tengo que hacer algo. Tengo... Tengo que hacer que se visualice. Tengo que hacer que se materialice. Que al final se materializa, pero no nos damos cuenta, ¿no? Pero esa figura que pones allí del padre que acompaña a su hijo. El padre está seguro. El padre está tranquilo. Y el padre atraviesa con él hasta que él ya no tenga miedo. Entonces nosotros podemos hacer eso. Así que aquí no importa la distancia, ¿no? No importa el tiempo. No importa el espacio. Podemos acompañarnos. Mira que nuestra función de ayuda de lo que mencionábamos ahora se va a poner de manifiesto de una manera muy sencilla. Porque el amor es sencillo. Porque el amor es simple. Y entonces, ¿cómo vas tú en ese trasegar mientras acompañas a tu hijo? ¿Cómo vas tú? ¿Cuál es tu actitud mientras lo acompañas? ¿Cómo va ese padre? Es gracioso porque Jesús dice, tú no estás solo. Yo siempre estoy contigo. ¿Quién camina a tu lado? Si supieras quién camina a tu lado jamás experimentaría la soledad. ¿Te acordaste la lección que leímos? Que el toque de Cristo, ¿no? Si supiera que venimos cabizbajos. ¿Te acuerdas lo que leímos? Como harapientos, solos, llorosos, tristes. Pero se nos olvida quién está a nuestro lado. Hermoso, sí. Hermoso. Y esa es nuestra misión también, ¿no? Esa es nuestra función. Yo escucho, ¿no? Yo misma me lo digo. ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué podemos hacer ahí por nuestros hermanos? ¿Qué podemos? Por nosotros mismos, ¿no? Bueno, revisemos que cuando vemos a nuestro hermano en una situación de dificultad, claro, eso nos está mostrando, si reconocemos la dificultad, eso nos está mostrando que todavía estamos albergando un pensamiento de miedo, el que se nos esté mostrando. Entonces, como lo dijiste, es mi oportunidad para yo también perdonar esto, para yo también sanar. Y una vez yo sienta que el milagro ha sido en mí, entonces puedo compartirlo con mi hermano y acompañarlo desde el pensamiento, desde ese pensamiento amoroso, viendo la inocencia. Entonces, porque vemos como personajes a juzgar y a ver culpables, a opinar, a hacer todas las cosas del mundo. Pero como nos dice aquí Jesús, en la lección 98, aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Entonces, tomemos partido de un solo bando y dirijámonos solamente a ese reconocimiento de la verdad. Una vez reconozcamos esa verdad, mira, nuestro papel se vuelve simple y se aclita para nosotros esa capacidad, esa gran capacidad que tenemos de ayudar. Así es. Y tú lo has dicho, o sea, yo soy responsable de mi hermano. Totalmente. Y mi única misión aquí es ayudar a mi hermano. ¿Cómo lo ayudo? Amándolo. No hay otra. Hay una lección, no me acuerdo cuál, dice, hermano mío, estás equivocado simplemente, pero tú eres el perfecto hijo de Dios. Pero eres perfecto, tú no tienes ninguna carencia, no tienes ningún problema, no tienes, eso no existe. Claro, para la locura, tú fabricaste aquello que te defiendes, ¿no? Primero creas un enemigo y luego te defiendes del enemigo, pero no hay tal cosa como el enemigo. No existe el enemigo. Y eso fue lo que quiso enseñar Jesús, ¿no? Jesús enseñó, las enseñanzas de Jesús son muy elevadas. Por ejemplo, don't resist evil, no te resistas al mal. Eso quiere decir es cuando tengas tú una experiencia real, verdadera, de una certeza, de que solo el amor es verdad, que lo único verdadero es el amor, ahí desaparece la maldad. Porque mi enfoque, mi conciencia está en la verdad. Estoy viendo al Hijo de Dios tal como es. Ahí lo sano, ahí es lo que tú decías. Ahí hago la diferencia entre el soñador y el sueño. El hermano puede despertar en un instante al verlo inocente, al verlo íntegro, al verlo sano, al verlo tal como Dios lo creó. Porque ese es el estado que yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer del Hijo de Dios un pecador. Creo que aquí lo va a decir, mira, mire cómo lo dice. Entonces tendrás un atispo que no es más que un leve indicio del estado en que tu mente descansará una vez que hayas llegado a la verdad. Ah, mira, aquí lo dice. Sin ilusiones no puede haber miedo, dudas o ataque. ¿Escuchaste? Sin ilusiones no puede haber miedo, dudas o ataque. Porque cuando la verdad llegue, cuando la verdad llega, todo dolor cesará, pues no habrá cabida en tu mente para pensamientos transitorios e ideas muertas. La verdad lo ocupará por completo y te liberará y te liberará de todas tus creencias en lo efímero. No habrá cabida para estas, porque la verdad habrá llegado. Y ahora dichas creencias no estarán en ninguna parte. No se pueden encontrar, pues ahora la verdad lo ocupa todo eternamente. Cuando la verdad llega, no se queda solo por un rato para luego desaparecer o convertirse en otra cosa. Su forma no cambia ni varía. La verdad, ¿no? Su forma no cambia ni varía. Ni ella va ni viene. Para luego volverse a irse y regresar de nuevo. Permanece, hermoso, dice, permanece exactamente como siempre fue. De manera que podamos contar con ella en caso de cualquier necesidad. Y confiar con plena y con perfecta certeza en que estará con nosotros en todas las aparentes dificultades y dudas que engendran las apariencias que el mundo presenta. Estas simplemente desaparecerán cuando la verdad corriga todos los errores de tu mente. Cuando la verdad llega, trae en sus alas el don de la perfecta constancia. Así como un amor que no se arredra entre el dolor, sino que mira con seguridad y firmeza más allá de él. Aquí lo dice. He aquí el don de la curación. Las ilusiones pueden llevarse ante la verdad para ser corregidas, pero la verdad se alza muy por encima de las ilusiones y no puede ser llevada ante éstas para hacer que sean verdad. La verdad no va ni viene, la verdad no cambia, no cambia, no varía, adoptando una apariencia ahora y luego otra, evitando la captura y evadiendo la aprehensión. La verdad no se oculta, se alza en plena luz, claramente accesible. Es imposible, es imposible que alguien que la busque verdaderamente no la pueda encontrar. Este día le pertenece a la verdad. Dale lo que le corresponde y ella te dará lo que es tuyo. No fuiste creado para sufrir y morir. Mira, me encanta eso. O sea, el dolor, las privaciones, los ataques. Hermano mío, estás equivocado. Estás en un sueño. Estás soñando simplemente y puedes despertar, ¿no? ¿Cómo lo despiertas? Suavemente. No diciéndole que despierta, bueno, a veces, el máster también dice, despierta. No, pero sí, porque a un niño no se despierta, porque cuando uno está teniendo pesadillas, ¿no? Despierta, despierta, que es igual. Es igual. Porque parece real, ¿no? Todo ese miedo, todo ese dolor, todo ese ataque, toda esa furia. Claro, es como cuando la otra figura que describe el curso es cuando no has visto la luz y llega un destello muy resplandeciente, pues hasta te pierdes. Ah, sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, 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 como las hormiguitas cuando levanta la piedra, ¿no? Cuando levanta la piedra, salen todas disparadas. Así somos nosotros. Cuando llega la luz, salen todos despaueridos. Justamente le tenemos miedo a la luz, es nuestro mayor miedo. Estamos muy acomodados en la oscuridad, en el miedo. Esa es la otra, ¿no? Estamos muy cómodos ahí. Por eso el despertar es incómodo. Adictos, adictos al dolor. Pero me encantó eso, pero me encantó eso que dice aquí. Cuando la verdad, ¿cómo? Cuando... ¿Dónde lo leí? Ah, sí, cuando la verdad llega... Se me fue. Sí, que dice que desaparece toda la duda, el ataque, todo eso desaparece. Sí. Cuando llega, ese es el don de la curación. Dice, no es posible ningún ataque. La verdad no va ni viene, no cambia ni varía, adoptando una apariencia ahora y luego otra, evitando la captura y evadiendo la aprehensión. No se oculta, se alza en plena luz, claramente accesible. Es imposible que alguien que la busque verdaderamente no la pueda encontrar. Este día le pertenece a la verdad. Dale lo que le corresponde y ella te dará lo que es tuyo. No fuiste creado para sufrir y morir. La voluntad de tu padre dispone que esos sueños desaparezcan. Deja que la verdad los corrija. Aquí me encanta esto. Dice, no estamos pidiendo lo que no tenemos. Estamos pidiendo simplemente lo que nos pertenece, de manera que podamos reconocer que es nuestro. Hoy practicamos con la feliz certeza que emana de la verdad. Los titubeantes e inestables pasos de la ilusión ya no serán más nuestro enfoque hoy. Estamos tan seguros de que vamos a triunfar, como de que vivimos, de que tenemos esperanzas y de que respiramos y pensamos. No tenemos ninguna duda de que hoy caminamos con la verdad y contamos con ella para que forme parte de todos los ejercicios que habremos de hacer en este día. Y mira lo que dice aquí, comienza pidiéndole a aquel que te acompaña en esta empresa que permanezca en tu conciencia conforme vas con él. Me encanta esto decir, tú no estás hecho de carne, sangre y huesos, sino que fuiste creado por el mismo pensamiento que le concedió a él el don de la vida. Él es tu hermano y tan parecido a ti que tu padre sabe que ambos sois lo mismo. Es a tu propio ser al que le pides que te acompañe. ¿Y cómo podría él no estar donde tú estás? Alberto, vamos a hacer un, vamos a hacer como un, lo que pasa es que esto es demasiado hermoso, ¿no? Esto es demasiado hermoso y sin embargo, esta es nuestra verdad, esto es nuestro estado natural. Y sin embargo, aunque es lo natural, se nos olvida, ¿no? Y parece que en esta práctica del perdón es como que recayéramos en el miedo una vez seguida de otra y volvemos a empezar, ¿no? O sea, volvemos a empezar. Entonces, digamos, como si alguien no supiera el curso, como si alguien no conociera este curso, ¿de qué manera puedes ayudar a tu hermano? ¿Qué le dirías a alguien para que ayude a su hermano sin necesidad, pues, de ponerte un montón de cosas físicas o materiales? Y luego, eso que tú le entregas al otro en el mundo de la forma, pero, ¿qué le dirías tú, digamos como el ejercicio así, ¿qué le dirías tú a alguien que no conoce el curso para que pueda ofrecerle esa ayuda a su hermano? Perdón un momento, Alberto. Sí, claro, justamente estoy, voy a leerte lo que encontré, porque aquí dice que estamos hablando de la verdad, ¿no? Decirle la verdad a mi hermano, pero ¿qué es decirle la verdad a mi hermano? Exacto. Genial. Para mí, bueno, hay varias perspectivas. O sea, una es entrar en la verdad a mi hermano, o sea, ver a mi hermano tal como es. Esa es una. Si mi hermano, si mi hermano está muy loco, muy loco, ahí yo invito al Espíritu Santo para que yo pueda ver a mi hermano no tan loco, ¿sí? Porque finalmente aquí en el sueño estamos todos locos. Aquí. Claro. Claro, si estoy viendo locuras es porque no estoy percibiendo a mi hermano tal como es. Hay una imagen bonita, yo no sé si tú te acuerdas cuando Jesús se encuentra con un loco que está lleno de demonios, ¿te acuerdas? Perdón un momentito, Alberto. ¿Te acuerdas cuando un chico, bueno, en la imagen, cuando él está sanando? Y entonces se encuentran a un chico, a un tipo lleno de así, con demonios, que tiene muchos demonios, ¿te acuerdas? Y que Jesús lo sana. Bueno, así sanaba a él, ¿no? Jesús sanaba, era dándole todo. O sea, imagínate, y aquí creo que lo voy a decir. Es decir, la verdad, mira cómo lo dice aquí Jesús. ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz? ¿Puede el dolor ser parte de la paz? O el pesar de la dicha, ¿puede ser? ¿Cómo podrían el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que mora solo el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo, si es que es la verdad. ¿Sí? La verdad tiene que abarcarlo todo, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. La salvación o la liberación, ¿no? O la sanación. Es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Ya has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido. Pero sin la segunda, la primera dejaría de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos. ¿Escuchaste? La verdad no puede tener opuestos. No se puede hacer insuficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues sí, pues, si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa. Y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo falso, falso es. Así es, Alberto. Mira, yo estoy haciendo como un listado aquí, con base en lo que estamos hablando, con base en lo que estás leyendo. Estoy haciendo un listado. Que a nosotros los humanos nos gustan mucho los paso a paso. Nos encanta que nos digan, ¿cómo lo hacemos? Por favor, dígame cómo hacemos la receta. Entonces estoy haciendo como un paso a paso. Bueno, lo primero, lo primero. Espera, espera porque no he terminado. Esta partecita, yo creo que va a responder lo que tú vas a decir. Dice, eres tal como Dios te creó. Punto. Tú no puedes cambiar eso. Tú no puedes cambiar eso. Porque eso es, ¿sí? Tú no puedes sino seguir siendo inmutable. O sea, tú eres tal como Dios te creó y ya. O sea, y ahora, y aquí lo dice. Ahora, los estados transitorios son por definición falsos. O sea, lo que cambia ya es falso. O sea, si tú eres inocente y ahora es culpable, es falso. ¿Sí lo viste? ¿Eres amor y ahora eres odioso? No. No. No puedes cambiar eso. Por eso, por eso, la frase esa que tú me decías, ¿cómo puedo sanar a mi hermano? Es, tú eres totalmente inocente. No importa las cagadas que hayas hecho o los errores que hayas cometido. Sigue siendo tal como Dios te creó. I'm sorry. Lo que pasa es que uno a veces no es capaz de ver eso, ¿no? Uno lo puede decir, eres inocente. Pero como dirías, ¿de verdad lo sientes? ¿De verdad estás en la experiencia de la inocencia? ¿De verdad ves esa inocencia? Porque es una gran capacidad de amar, ¿no? Es decir, está todo el esplendor de tu amor para realmente decirle al otro, porque como lo dijimos al principio, las palabras no tienen sentido. ¿Estás tú verdaderamente sintiendo que el otro es inocente? Porque eso es lo que lo va a sanar, ¿no? Lo que lo va a sanar. Le digas, sí, eres inocente. Fíjate que ahí es donde entra, ahí realmente estamos en el punto caliente, porque es el punto pivotal, porque ahí está realmente el perdón. O sea, aquí sí, aquí aparentemente en el tiempo y el espacio sí soy culpable, pero en la eternidad soy inocente, en la realidad soy inocente. Aquí en el mundo de las formas, en la percepción, sí, parece que sí, aparentemente, ¿no? Parece. Parece real el sueño. Parece. Parece que nos separamos del amor. Parece que... Y algo que tú acabas de mencionar, porque yo ahorita en este momento tengo una amiga que me confesó, me dice, Alberto, pero ¿cómo yo llevo un patrón? ¿Cómo? Ella me decía, yo llevo un patrón, porque ella lo vio. Yo llevo un patrón de mucha culpa. Es como si me hubieran implantado ese defecto de fábrica, ¿no? Porque ella se siente inadecuada, se siente defectuosa. Entonces, ella me dice, pero yo lo siento. O sea, yo le decía, sí. Yo le decía, ese es el programa. Parte del perdón, o sea, parte del sueño es darse cuenta que es el sueño. Y esa es tu responsabilidad. Cuando tú te das cuenta que estás soñando, o sea, que estás creyendo, te estás identificando con una historia de maltrato, bueno, de culpa, de violencia. O sea, ahí fue cuando yo le dije, yo le dije, ¿qué pasaría si todo esto fue un sueño? ¿Qué pasaría? Y se me dijo, tal vez, me dijo, tal vez toda esa historia distorsionada en un sueño. ¿Qué es un sueño? Una distorsión. Porque no hay claridad. Cuando uno tiene, uno siente miedo en el sueño. Uno siente dolor, uno siente, es real en el sueño. Pero yo te decía, pero ¿qué tal que estuviéramos alucinando? ¿Qué tal que todo eso fuera mi propia fabricación y no existe? En mi locura, sí. Pero ¿qué tal que todo eso fuera mi propia invención? Y algo en ella, como que algo se iluminó, ¿no? Y me dice, oye, sí. Pero esto es una historia que yo llevo repitiendo, ¿no? Como un implante que me contaron. Lo estás diciendo, es esperanzador, ¿no? Yo lo voy a poner aquí también. Lo voy a poner aquí en este corto listado. Un corto listado. ¿Qué tal si toda esa historia no fuera verdad? Que fuera mi propia invención. Y no existe. O nunca sucedió. Pero yo creo que sí sucedió. En el sueño, ¿no? En el sueño sí sucedió. Porque la separación parece que ocurrió. Porque parece real, ¿no? Por eso sentimos la culpa. Por eso sentimos la traición. Sentimos el miedo. Sentimos el ataque. Lo sentimos. Y pensar en esa posibilidad nos amplía el horizonte. Porque parece que cuando estamos en el miedo estamos así, ¿no? No podemos ver otra salida. No encontramos ninguna otra alternativa. Y ampliar ese panorama nos despeja de todo ese miedo. que nos permite ver una posible solución. Mi amor, mi amor. Me dicen ya. Aquí lo dice. Aquí lo dice. Dice, Un pensamiento que no perdona es aquel que emite un juicio que no pone en duda a pesar de que es falso. La mente se ha cerrado y no puede liberarse. Dicho pensamiento protege la proyección, apretando aún más sus cadenas, de manera que las distorsiones resulten más útiles y más turbias, menos susceptibles de ser puestas en duda y más alejada de la razón. ¿Qué puede interponerse entre una proyección fija y el objetivo que está elegido como su deseada meta? Un pensamiento que no perdona hace muchas cosas. Persigue su objetivo frenéticamente, retorciendo y volcando todo aquello que cree que se interpone en su camino. Su propósito es distorsionar, lo cual es también el medio por el que procura alcanzar ese propósito. Y se dedica con furia a arrasar la realidad sin ningún miramiento, por nada que parezca contradecir su punto de vista. Y aquí lo dice, el que no perdona se ve obligado a juzgar, pues tiene que justificar el no haberse perdonado. Pero aquel que ha de perdonarse a sí mismo debe aprender a darle la bienvenida a la verdad exactamente como esta es. Y aquí da la solución, dice, no hagas nada, no hagas nada. Pues el perdón te muestra lo que debes hacer, pero a través de aquel que es tu guía, tu salvador y protector, quien lleno de esperanza está seguro de que finalmente triunfarás. Él ya te ha perdonado, pues esa es la función que Dios le encomendó. Ahora tú debes compartir su función y perdonar a aquel que él ha salvado, cuya inocencia él ve y a quien honra como el hijo de Dios. Alberto, no nos gusta que nos digan que no hagamos nada, porque el sistema de pensamiento ego nos dice todo el tiempo que tenemos que hacer cosas. ¿Cómo hacerlas? Bueno, además creemos que tenemos la razón. Entonces, casi que eso es decirnos, suéltate de todo lo que tú crees que deberías hacer o tendrías que hacer y no hagas nada. Ese es un golpe bajo para el ego. Claro, es que aquí lo dice, mira, esta parte no la leí. Dice, el perdón no hace nada, dice, es tranquilo y sosegada y no hace nada, el perdón. ¿Por qué? Porque no ofende ningún aspecto de la realidad. El perdón no ofende ningún aspecto de la realidad, ni busca tergiversarla para que adquiera apariencias que a él le gustan. Simplemente, mira, aquí hay tres palabras. Dice, simplemente, observa, espera y no juzga. ¿Por qué? Porque el que no perdona se ve obligado a juzgar. Porque tiene que justificar el no haber perdonado. Pero mire que ahí dijo las tres que tú dijiste. ¿Cómo? No hace nada, espera y no juzga. Más de nada, no espera y no juzga, sí. Observa, observa, espera y no juzga. Claro. En la espera paciente del amor. No en la expectativa del personal. Sino en la espera paciente, en el amor de todo lo espera pacientemente. Sin esperar realmente nada, ¿no? Sino sabiendo que lo que ha de ocurrir es simplemente el amor mismo. Eso me recuerda a una frase del Master Teacher que decía, la única expectativa o anticipación que debes tener es por el amor. La única. Así es. Porque si tú no tienes el amor, el amor llega. No la tragedia, porque la tragedia uno se la imagina, pero nunca llega. Se ha notado que el mayor miedo nunca ha ocurrido. Nunca. Ay, Alberto, bueno. Que también nos dice, desusriámonos de la loca idea, ¿no? De habernos sentido separados. Pues porque es que de verdad nos hacemos muchos dramas. Nos hacemos muchos dramas y nos hacemos dramas por todo y de todo. Y por eso sufrimos, porque tomamos en serio el sueño. Y el sueño no es serio. Hay que reírnos. Hay que reírnos. Sí, eso que le decías a tu amiga es muy bello. Y mira que es una bonita forma, ¿no? Claro, uno también se siente guiado a veces para saber qué decirle. Tú te sientes guiado a decirle esto a ella y con eso expandes su mente para de pronto pensar. Claro, eso le permite a ella pensar que hay otra manera. Albergar una posibilidad diferente. Hacerse solamente en el dolor de la tragedia que puede estar viviendo ella o cualquiera de nosotros. Porque todos tenemos nuestros dramas. Pero entonces sí podemos hacer, como para que estemos redondando el tema y finalizándola. Sí podemos hacer mucho por nuestros hermanos. Sí podemos ayudarnos, no importa la distancia. Y de una manera jocosa, yo diría, cuando quieras ayudar a tu hermano, no hagas nada. Y es verdad, es verdad. Finalmente, la única alternativa es que puede entrar un haz de luz. Es la verdad, ¿no? La verdad. Que entre un toque de cordura. Y es a través del amor. Por ejemplo, hay algo que a mí me ha servido mucho es que solo tus propios pensamientos te hacen daño. Pero esos pensamientos no afectan la realidad. No tienen efectos. ¿Sí? No tienen efectos. ¿Por qué? Porque no tienen causa. El sufrimiento no tiene causa. O sea, la culpa no tiene causa, porque la causa es Dios. Y Dios es amor. Entonces, ¿quién creó ese sufrimiento? Claro. Pero eso puede ser un brillo de luz, ¿no? Es como... Como que... Hay una expresión que dice que caen las fichas, caen las fichas. Como que, pum, alborea algo en su mente. Se acomoda todo. Se acomoda en tu mente y tiene que acomodarse en la de tu hermana. Porque, mira, algo que quiero decir es que también estamos muy acostumbrados a ver los efectos en la forma, ¿no? A ver resultados en la forma. Y decimos, bueno, si realmente yo estoy ayudando a mi hermano, esto se tiene que notar, esto se tiene que ver. Y lo que estábamos hablando ahora, suéltate de esas expectativas. Que lo que tú estás haciendo es que no hay un gran amor. La única espera es el amor mismo, ¿no? Es que yo pueda ver el amor en él. Reconocer ese amor en él. Y que ese amor se ponga en el manifiesto. Como sea que se ponga en el manifiesto en la forma. Lo más seguro, pienso yo, es que cuando estamos en ese amor, el otro puede muy naturalmente estar experimentando paz. Así sea por instantes. Entonces, esa es una de las lecciones que el Espíritu Santo quiere que aprendamos, ¿no? Aprender paz para que pueda enseñarle. Enseñimos paz. Y la única forma de enseñar paz es aprendiendo esa paz. Nosotros solamente enseñamos lo que estamos aprendiendo, sí, lo que necesitamos aprender. Entonces, al hacer todo este ejercicio, que digamos, uno lo podría volver en pasos, que no sé si tenga sentido o no. Sino simplemente de una manera como tener unos referentes claros cada vez que nosotros sintamos esa necesidad, entre comillas necesidad, porque no necesitamos nada, ¿no? De ayudar al otro. Entonces, revisemos, revisemos lo que vemos en nuestro hermano. Perdón un momento. Entonces, mira, el que veo en mi hermano es muy importante para que me muestre también un espejo a mí, una posición de mi mente, en donde yo digo, bueno, esta situación parece que la está viviendo mi hermano, pero me corresponde a mí, porque pierdo la paz también con esa situación que él o ella está viviendo, y me invita a mí también al perdón. Entonces, dijiste algo muy lindo ahora. Pido ver al Espíritu Santo como realmente es mi hermano. Ese pedir ver al Espíritu Santo como realmente él es, es un gesto sencillo de perdón. O sea, si yo no me estoy sintiendo bien, seguramente yo no le voy a poder ayudar a él. Si yo estoy empatizando desde el dolor con mi hermano, yo no voy a poder ser útil en esa situación. Y recordemos que estamos aquí para ser útiles. Entonces, pido al Espíritu Santo, Espíritu Santo, permíteme ver a mí como él es. Al hacer esto, estoy aceptando un pedido de amor. Y en ese pedido de amor no cabe, no hay lugar al juicio. Entonces, yo no voy a juzgar la situación de mi hermano por ningún motivo. No voy a decir, es todos los calificativos que usamos con el juicio. No hay lugar al juicio, acepto el pedido de amor. Y al aceptar ese pedido de amor, reconozco, reconozco la verdad, la única verdad. ¿Sí? Eres tal como Dios te creó, Espíritu, Espíritu. No veo cuerpos. Si no veo cuerpos, estoy elevando a mi hermano por encima del campo de batalla. Si me voy yo y puedo que mi hermano se eleve por encima del campo de batalla. Puede ser que ahí, en ese campo ficticio, parezca estar ocurriendo una guerra. Pero si yo soy capaz de sobreponerme a ese dolor, entonces mi hermano también va a poder. Porque yo le estoy ofreciendo el regalo de la paz. ¿Sí? Lo otro, lo que hablamos ahora, estoy en esa experiencia de la inocencia. Definitivamente tengo que estar en la experiencia de la inocencia porque no hay juicio. Y si estoy en la experiencia de la inocencia, ¿qué más puedo pedir? ¿Qué más le puedo transmitir a mi hermano sino esa esperanza que te mencionaba con lo que tú le diste a tu amiga? Esa esperanza de que las cosas puedan ser vistas de otra manera. Y al ser vistas de otra manera, sencillamente yo pueda tener paz independiente de los resultados en la forma. Entonces, simplemente esto es un ejercicio que se trata de transmitirle al otro lo que yo estoy viviendo. Y lo que se nos invita a vivir a través de esta práctica es la paz. Es transformar ese miedo para tener paz. Entonces, fíjate que sí podemos hacer mucho por los otros. Claro, claro. Independiente. Estamos usando el poder del amor de Dios. Estamos usando. La mente es el poder de Dios. Y mire cómo lo dice aquí. Es que aquí lo dice. Dice, seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo. Y todo lo que crees haber fabricado desaparecerá. Dice, dice, y todo lo que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí. Lo cual ha sido eternamente como es ahora. Y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del padre y del hijo. Y aquí viene la práctica. Dice, hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde, puesto que reconoce su propio poder, su propia inmutabilidad y su eterna plenitud totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su hijo amado. Dejaremos a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y de que estamos avergonzados de lo que somos. Y en lugar de ello, elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a él, en poder y en amor. Qué bello, qué bello, que la verdad es humilde, porque reconoce su propio poder, que es el amor, que es el amor. Así es, está tergiversal del mundo de la forma, la humildad y la arrogancia están invertidas, pero yo diría que humildad es reconocer que somos espíritus. Somos tan fuertes, creo. Y alegro, 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 es arrogante, pero esa es la verdadera humildad, que no es para nada, como lo puedes leer perfectamente. Entonces, ¿qué tal si nos quedamos con esta experiencia de humildad, con esa experiencia del reconocimiento de lo que somos, con esa intención y esa gran capacidad de ayuda al otro? Con ese poderío, sí, veámonos como grandes, como poderosos, compañeros de camino, como nos llama Jesús, y hagamos esta función del perdón, para que cada vez... Yo pienso, Alberto, que esto es como... Si el miedo es contagioso, el amor también. Una sonrisa es contagiosa. Una persona cantando también contagia a la otra, ¿sí? La alegría es contagiosa. Entonces, continuemos con esta alegría y hagamos... Porque pareciera que el mundo está viviendo situaciones muy complejas, muy difíciles, y parece que esas situaciones se extienden de una manera arrasadora. Entonces, digo yo, bueno, ya que estamos en este camino y estamos tomando conciencia de nuestro gran poder humildemente, en el término humilde, verdaderamente humildes, entonces, ¿por qué no también nos ponemos en la tarea de la tendencia? Claro que el amor se extiende naturalmente, no tenemos que hacer nada, pero al ser conscientes de nuestra verdad, estamos también ejerciendo un gran poder sobre el mundo, al permitirnos recordar lo que somos. Ayer nos mandaron un mensaje a uno de los grupos donde decía que realmente era muy importante esto que estamos haciendo, que no lo echáramos en saco roto y que no minimizáramos el impacto de esto tan bello que estamos haciendo. Porque a veces decimos, no, esto no, pero sí, esto sirve, esto es útil, esto ayuda, esto nos permite estar en paz, esto nos permite recobrar nuestra felicidad. Entonces, sigámoslo haciendo con confianza, que vamos por el camino correcto, el camino correcto, el único camino correcto es el amor, y eso es todo. Por ahí vamos, al reconocernos en el amor, y al poder reconocer a nosotros en el amor, sabemos que estamos en lo correcto. Entonces, qué bueno, qué bueno, de todas maneras el curso también lo dice y lo dice la ciencia. Si tú estás en paz, es que no recuerdo la lección, pero el curso dice, muchos metros a la redonda tuyos se inundan de tu experiencia de paz. Entonces, si somos muchos los que estamos viviendo esta experiencia de paz, estamos haciendo mucho por el mundo. No desconfiemos de nuestra labor, no desconfiemos de lo que estamos haciendo, sino démonos todo el permiso de continuar haciéndolo y sintámonos muy tranquilos y muy felices de poder ayudarnos. Me encanta, sí. Hay una frase que es del curso de Jesús, dice, ser perfecto como tu Padre es perfecto en el cielo, porque tú ya eres perfecto. Así es. Gracias, Alberto, y te agradezco mucho por haber aceptado la invitación, por compartir nuestra experiencia, por dejarnos un legado tan hermoso, y bueno, nos podemos volver a ver en cualquier momento. Para mí ha sido un honor y estoy muy feliz de compartir este instante contigo y con todos. Gracias, feliz instante santo Alberto, y gracias por toda la fila. Gracias. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros este instante y nos vemos pronto. Gracias, te amo. Besitos. Te amo, Alberto, gracias. Gracias. Te amo, Alberto, gracias. Gracias.